¿Qué onda chicos? Soy Agus y hoy les presento los 5 mejores juegos de pelea según mi opinión. Antes de empezar, acuérdense de suscribirse y denle a la campanita, así les avisa cuando subimos un video. Ahora sí, comencemos. Puesto número 5 Capcom Versus Si Nintendo tiene su Super Smash Bros, Capcom tiene su franquicia de Capcom Versus. Los personajes de Capcom se enfrentan entre sí contra otros personajes de Marvel, SNK, X-Men... Ustedes deciden y que con el tiempo se convirtió tal vez en uno de los títulos de pelea crossover más famosos. El título más exitoso de la franquicia y que sirvió de trampolín para sus sucesores fue X-Men vs Street Fighter. El cual fue lanzado para Arcade en 1996 y destaca principalmente por la dinámica de combate por parejas. A diferencia de otros juegos, los ataques especiales no se consiguen al presionar un botón tras otro siguiendo un orden específico, sino que se logra al llenarse la barra de energía. Y esto sucede muy a menudo, lo que hizo al juego en su momento muy vistoso y atractivo para los jugadores. Puesto número 4 Tekken Comenzó como un juego de arcade y luego fue adaptado para Playstation. Esta franquicia cuenta con 14 títulos y casi todos cuentan con un argumento dentro de la historia del juego, que en líneas generales es la participación de expertos en artes marciales en un torneo de pelea, quienes pelean entre sí hasta llegar al jefe final. Tras derrotar a este jefe, se puede ver la recompensa que reciben estos nobles competidores después de tanto esfuerzo. El éxito que alcanzó esta franquicia en el mundo de los videojuegos trató de llevarse a la pantalla grande en el 2010 sin mucho éxito, debido a las incongruencias entre la película y el juego. Puesto número 3 Super Smash Bros Si alguna vez jugaron a algún título de Super Smash Bros, seguramente que pasaron un muy buen rato. El número de personas que quiera participar no implica necesariamente que se turnen para jugar, a menos que no haya suficiente controle. Obviamente. Super Smash Bros es una franquicia que tuvo un exitoso comienzo allá por 1999 para Nintendo 64, y hay quienes hasta el día de hoy prefieren jugar a la primera versión del juego. Pero, aclamada por los críticos y por los gamers, sobre todo por la opción multijugador que ofrece, ha vendido alrededor de todo el mundo más de 23 millones de copias, Nintendo 64, GameCube, Wii, Nintendo 3DS, Wii U, las plataformas son varias, pero la diversión está asegurada. Puesto número 2 Street Fighter Otra franquicia que apareció en arcade fue Street Fighter en 1987, aunque el primer juego no alcanzó tanta popularidad, sí lo hizo Street Fighter 2, la cual no solo gozó de su fama mundial, sino que provocó el boom de los juegos de lucha en salones recreativos. Fue por esto que comenzaron las ventas de versiones caseras del juego, es decir, para diferentes plataformas, y el día de hoy es muy difícil que haya alguna plataforma en la que no se pueda jugar Street Fighter. Las peleas son uno contra uno, aunque hay algunos juegos en los que se debe escoger a dos personajes para que puedas intercambiarlos, o en otros casos, en los que dos pelean contra uno al mismo tiempo. Esta franquicia fue la pionera en utilizar combos para hacer ataques especiales, esos que a veces a uno le salen cuando presiona todos los botones. Puesto número 1 Mortal Kombat Tal parece que los grandes juegos de pelea nacieron en arcade, y no mencionaremos esto de no ser porque sí. Mortal Kombat fue lanzada por primera vez para máquinas de arcade, y veo como Street Fighter fue domesticado, por así decirlo, para poder disfrutarlo en la comodidad del hogar. La atención que recibió el juego en su momento fue por la calidad de sangre que se veía en la pantalla cada vez que hacías una fatality, y es que se crearon versiones censuradas con la sangre de un color más oscuro, y las fatalities menos fatales que los de la versión original. Tal fue la violencia en su contenido, que Mortal Kombat inició un conjunto de movidas políticas para crear la Entertainment Software Rating Board en Estados Unidos, un organismo encargado en clasificar el contenido de los videojuegos. Debido al éxito que obtuvo esta franquicia, existen historietas, series de televisión, e incluso películas que no fueron tan malas como las de la competencia, y por la competencia nos referimos a Street Fighter, pero aún así dejaba mucho que desear. Y hasta acá llegamos con el video de hoy, espero que les haya gustado, de ser así dejen un like que se aprecia bastante, comenten algún juego que ustedes hubiesen puesto en este top, compartan el video, y no se olviden de seguirnos tanto en Instagram como en Twitter, y obviamente suscríbanse y denle a la campanita para no perderse ningún próximo video. Ahora sí, hasta el próximo. ¡Gracias!